Mañungo. Estamos con Manuel Antonio Contreras, el ex cantor de San Fabián. ¿Cómo está Manuel? Hasta aquí gracias a Dios hemos estado bien. Sí, se acabó de presentar en la fiesta del Chivo. Bastante aplauso sacó Manuel. Sí, la gente me viene a escuchar y eso lo agradezco mucho porque la verdad es que ya estamos quedando pocos cantores a lo humano y a lo divino como en mi caso. Sí, ¿y usted cómo aprendió a ser cantor? Heredo de parte de mi familia. Toda mi familia cantaba, mi madre, mi padre, mis abuelos. Entonces de ahí yo vengo con esto, desde la edad de 5 años y actualmente tengo 70. Guau, o sea toca la guitarra, el guitarrón chileno. Sí. ¿Sí? ¿Igual que Violeta Parra? Igual que Violeta Parra. Es el estilo que a mí me gusta y es el estilo que cultivo. Soy un admirador tremendo de Violeta Parra y más que en nuestra costa. Así es pues. Pensamos en alguien que nos está viendo en Arica. ¿Por qué tendría que venir a conocer San Fabián? Porque San Fabián es lindo, acogedor, su gente es muy cariñosa, muy sencilla, es un lugar muy tranquilo, gracias a Dios hasta ahora. Y tiene paisajes preciosos, lagunas hermosas, cantoras y cantores buenos y la gente hospitalaria. Es muy hospitalaria la gente de San Fabián. Y también para el que sepa lo que es un buen asado de chivo. Bueno, pues ya lo probamos, está súper bueno. Sí. Manuel.